Ayer en el gran polo patriótico, me hizo unas propuestas extraordinarias, un congreso democrático de varias semanas, y yo tomé dos líneas, compañero Diosdado, compañero Elías, miembros del alto mando político, Héctor, todos, compañeros, diputados, diputadas, ministros, dirigentes, primeras combatientes, alto mando militar. Yo tomé dos líneas que creo que son esenciales en la planificación. 2015 hacia adelante, en medio de las cinco revoluciones que estamos haciendo, en medio de la tarea central que es la victoria sobre la guerra económica, el sabotaje económico nacional e internacional, yo tomé dos líneas y quiero ratificarlas aquí. Y le pedí a compañeros del gran polo patriótico que me ayudaran a expandir esas ideas. Le pido al compañero Reinaldo Iturrisa, le pido a los intelectuales de nuestro país, quiero anunciar a propósito de este momento, que el próximo jueves, del jueves 11 al sábado 14, 13, perdón, jueves 11 al sábado 13, Venezuela se va a engalanar recibiendo a la red de intelectuales por la defensa de la paz y la humanidad. Más de 130 intelectuales, pensadores, investigadores, artistas, vienen a Venezuela, de Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, el Congo, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, el País Vasco, Cataluña, Venezuela, Francia, República Dominicana, Grecia, Gran Bretaña, Israel, Irán, Italia, Kenia, el Líbano, México, Nicaragua, Noruega, Palestina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Senegal, Israel, Siria, Suecia, Uruguay, el mundo entero, se da cita a Venezuela. Primero en solidaridad, se conmemoran los 10 años de la creación de la red mundial de intelectuales por la paz y la humanidad. Vienen a decirle a Venezuela, los intelectuales, los artistas del mundo, acompañan al pueblo venezolano en su batalla por la verdad, por la revolución. Gracias. Y vamos a transmitir todas las ponencias por Telesur, por todos los medios, que nuestro pueblo participe del debate. Y yo le he pedido a los intelectuales que me ayuden aún más a definir el lineamiento estratégico y el impacto de acción de estas dos líneas centrales que engloban y arrastran todos los esfuerzos que vamos a hacer el próximo año. La primera línea estratégica aprobada ayer en el gran polo patriótico y que es un dictamen directo a todos nosotros, a todos los patriotas, es la siguiente. Es la primera línea estratégica. Vamos a profundizar la aplicación combinada de las tres R al cuadrado y el golpe de timón, la revolución dentro de la revolución. Es la primera línea. Es la renovación de la revolución desde adentro. La lucha contra la corrupción, el burocratismo, la indolencia. La lucha por renovar todo lo que haya que renovar, métodos de trabajo, funcionamiento de instituciones. No creamos que ya el mandado está hecho, no. Ahora es que falta camino por recorrer para ver la patria nueva, floreciente, estable. Para ver la Venezuela potencia. Ahora es que falta el camino por recorrer. Esa es la primera línea estratégica que articula todo lo demás. Las tres R al cuadrado más golpe de timón, la revolución dentro de la revolución, la revolución permanente. Y la segunda línea estratégica que sintetiza, facilita y expresa todo lo que debemos hacer pensando en Urica, rumbo a Yejucho. Es la segunda línea estratégica, la gran ofensiva socialista integral en todos los frentes de construcción de la patria. La gran ofensiva económica, la gran ofensiva social y de admisiones. La gran ofensiva política, democrática, ideológica, cultural. Las dos se combinan. Una es la renovación permanente de la revolución. Y la otra, la ofensiva constructiva de lo nuevo. Donde hay un elemento central. La derrota definitiva de la guerra económica y de todas sus expresiones que tanto han hecho sufrir a las mujeres, a la familia, al hombre venezolano. En este año 2014. Soy consciente de las angustias y soy consciente de la paciencia que han ustedes mujeres, jefas de hogar, jefas de familia. Ustedes hombres, también jefes de hogar. Soy consciente de la paciencia frente a la provocación permanente del contrabando, de extracción, de la especulación, del robo, de los ingresos de los trabajadores. Por eso he estado cuidando este año tanto el empleo y los ingresos. Falta controlar el monstruo de la inflación inducida, de la especulación batiente, del capitalismo desbordado por allí, por los agentes económicos de los que quieren destruir nuestra patria. Por eso este acto es un acto muy claro, que nos empuja desde los tiempos de la historia, desde la conciencia profunda, nos empuja hacia adelante. Tengo plena fe, tengo plena confianza en que todo nuestro amor, que toda nuestra lucha seguirá por el camino de la victoria de las fuerzas revolucionarias y patriotas. Tengo plena fe que el año 2015 será un año próspero de victoria, de trabajo, de avance, de la independencia y la prosperidad. La felicidad y la felicidad nacional. Lo sé, lo siento, lo creo y llamo al trabajo de todos y todas.